Mi mujer ya fue a esconder, las dos deben estar escondidas, le da pena que le agrave. ¿Ya la voy a poner a hacer tamale? Póngala que aprenda. Hola, hola amigos, buenas tardes y bienvenidos todos, miren, andamos donde William otra vez, pero vamos a hacer unos dos o tres videos por acá, porque ya dentro de poco va a oscurecer. Aquí nos anda visitando ni Anely, ahí está Víctor Fondeado en la Maca, Don Isabel. Ay muchachos, no se me olvidaba preguntarle el nombre, pues ellos han venido desde Honduras, venían a una consulta médica el día de mañana, pero pues aprovechando ellos traían unos elotes, y pues de esos elotes pues se ha pensado en hacer unos tamales de elote, no sé si, ¿qué más van a hacer? Vaya, le dije que le daba pena. Ahí van a hacer ator siempre. Sí. Mira el malo. La cruza. De las piezas hay que agarrar. Están bien enrollados. Venga, ayúdalo usted. No lo van a ir a comer solo en la olla. Aquí como veo, está armado. Aquí está. Para eso ahí, ahí no le dan nada de pena. Ahí es más enfrente. Tefi, venga, ayúdalo. Vamos a mandar saludos a radio. No, dice. ¿Quién es radio? Nos dijo y él era radio. Sí, 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 sí. Aquí las moscas chicas, no había moscas. Aquí dice que no se habían salido, pero... Y hoy como que ya va a ser invierno. Sí, fíjese que quería yo ver. Al parecer, al parecer esto es en toda Centroamérica. Que esto de los tamales de elote, el atol de elote y todo eso. Le pregunto yo a William que sí que se ha hecho para chino y llovido y ya me dijo. Si llovido, si por él fuera todos los días sin parar. Todos los días. Cabe más delgado y más hinchado en la cara. William ha guardado. Cuando es chepanza, como que es chimbolo, es que ya el hígado le paleteó. Así le pasa aconsejando yo a William. Le digo yo, no, pídele yo. Al final eso hace roncha, William. No, si nosotros le pasamos diciendo lo mismo. La van a hincharle, si bien le estén hinchados, la diánea va a tocarle. Sí. Ya pasaron de mora esto, bien bolo, los niños, los tres. En el amor. Mira, si así estaba bravo. ¿Por qué los tres? No. No. Como que eran tres niños. Los tres, bien bolo y en el amor, en la calle. No, yo, este, lo que le paso diciendo a Ovidio es de que en el canal puede disfrutar. Ajá. Pero, pero hay que medirse. Allí donde estaban los coladores, no pasan a los cinco. El canal, este, es ideal para, para divertirse, pero. Y esto ponen ustedes. Pero también para echarse a perder, si no tiene control. Porque mucha gente que nos visita, pues lo primero dice, ¿quieren una cervecita? A veces ellos ni siquiera toman, pero ellos por cortesía le dicen, ¿quieren una cervecita? Y pues, a un sordo le están diciendo. Y, entonces, y yo le digo Ovidio, tomen, pero sepa decir hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Pero él no toma hasta que caiga. Ajá. Tal vez algún día reaccione, pero esperemos que no vaya a ser tarde, porque mucho toma. Es que va a venir, yo estoy grabando, yo voy a hacer que salga corriendo, ya va a ver. Es igual a él. La leche, que si es de las dos bolsas. Vaya. Ya le gustó. Igual que su hija. Igual. Solo sacó las cámaras y salió arriba. Es de las dos bolsas de leche. Sí. ¿Ya la sacó? Sí. Este William fue a trabajar ahora. No, no fue. ¿Descansó? Sí. Voy a dejar a él, a él, a mi escuela y a la otra chiquita. Sí. Porque no quería irla a dejar. No, es que, fíjese que como son las cosas. Cualquiera piensa de que no es rendido andar de arriba para abajo. Sí, es de arriba. Pero, por ejemplo, yo, en mi caso, ¿verdad? En mi caso, hoy en la mañana yo no salí. Yo no salí. Estuve editando videos. Jugando un ratito en la computadora. Y después, este que viene para acá. Bueno, después de estar esperando a Modesto un buen rato. Y Modesto. Qué barbaridad. Es que mi hijo sí. Me ha lio deschavetado, mi hijo. Pero mire que yo soy adivino. Me lo puedo demasiado bien. Yo soy adivino. Yo soy demasiado. Bueno, mire. Este. Cuando yo llegué, le pité. No, salió. Me crucé la calle. Me puse enfrente. Y volví a pitar. Hasta que salió la mamá. Y me dijo, de qué Modesto. Oiga bien. Modesto le ha. Que Modesto se había ido en la mañana. Y le había dicho que a grabar conmigo iba. Ay. O sea, como que fuera un niño. ¿Para qué? ¿Para qué mierda? Y yo dije. Bueno, ¿y cómo es ese volado? Que conmigo anda. Bueno, lo estuve esperando ahí un buen rato. Le estuve mandando mensajes. Y llamando por WhatsApp. Y llamando directamente. Y de un solo apagado me salió. Y quería venir. Pues sí. Y por último. Tuve la corazonada. Si este Modesto. No está aquí. No sé por qué. Yo creo que se fue con Froylan para las cañas. Y por allá anda. William le preguntó a Froylan. Y Froylan le dijo. Sí. Y agarró para el sitio. Allá anda en el sitio de las flores. Ay. Yo cuando. Arriba. No. ¿Dónde el Froylan? No, donde la familia de Álvaro. No, de Henry. La suegra y el suegro de Henry. O sea. Hasta ahí todo está bien. Pero él sabía que hoy tenía que venir acá. Eso es parte del detalle. ¿Verdad? Los otros que no entiendo todavía. Ni William tampoco que anda haciendo allá arriba. No. No, pero está más lejos. Ey. Se me perdió mi hijo. Va William. Ay. Yo estoy enamorando. Oigan lo que se han sacado. Que a mí se me cayó cuando estaba pequeño. Dicen William. ¿El qué? Vamos a ayudarnos. Quiero ver cómo es. Ey William. Rápido William. Se me cayó cuando estaba pequeño. William. La partera lo dejó caer de cabeza. Ey. Pero le atineo. ¿A qué le dijo? Fruilán. Sí. Aquí anda. Aquí me dijo. Me vino a dejar. Pero dijo que iba a ir donde la suegra de Henry. Me dijo. Este modesto es peli. Me voy a ir a lavar. Ah. La puchica. Se me olvidó comprar crema para los tamalitos. Para que amarre. Se me olvidó. Se deja de echar. No hombre. No, no. Ya cocidos. Ricos. Para acompañarlos. Con unos granitos de sal. Podemos ir a comprar. Ahí está la leche en el. Pero ya. Porque a veces. Ya lo voy poniendo. Bueno. Si quieren voy a la nueva. A traerla. La mía. Rápido. Crema. Ahí ve. Ahí ve. Vamos riendo. Pero voy a hacerme. El arte de magia ahorita. Ah. Va a ser unos tamales. Voy a ver si puedo. Pero solamente es eso. Porque la leche ya la compraron. Sí. Ya la tienen. Sí. Bueno. Y que hay un de los gemelos. Que no venden pues William. Eh. Por en veces. Pero. A ver. Pues sí. Para que no vaya hasta allá. También en los chilamates. Allá donde los chilamates. También venden. Pocos saben que hay una lechería en los chilamates. En la entrada. Verdad. En el desvío de los chilamates hay una lechería. En la entrada. Así. Enróllala. No. Pero levante esta punta. Levántela. Le voy a echar. Así. Fíjense bien como es de más. Bueno. Ahora con el otro. Le hace la otra mitad. Al revés. mire como lo va haciendo mi mami es que no hay tusa es muy corta no sirve si es un tamal mi amor debes saber de donde salieron moscas ahora si, como que fuera como que este es lo dulce venga para acá mi amor voy a tenerla aquí venga cuidar venga cuidar solo es parte de las moscas o el ventilador vean justo si pon el ventilador si 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 la misma gente la misma gente lo diría en los videos chunco no como hacer usted me agarra me agarra metelos allá metelos allá no mejor voy a comprarme no puedo yo es el agua de ella no es que es el agua de ella yo creo que es solamente crema eva si si no 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 mejor apague mejor con la misma hoja si bueno allá tiene que estar haciendo allí allí donde están los tamales si apague apague no va a conseguir una paleta no me dijo si le dije y lo que para que estaba desgranando venga a ver mi cuñado como hizo los punches mira se ve bien yo le regale a la cuñada nadie los quise comer no le gusta no fíjese que son buenos bien lavaditos porque se lava con un cepillo pero no me gusta y después se le echan a una mariscada en mariscada quedan bueno lo consigo una más alta la paleta no yo ya bien noche le fui a comprar a mi papá un poquito de pescado bagres traje porque ya a dólares la libra de bagres y la mariscada y la mariscada mariscada si y la mariscada y la mariscada y los niños no le escucho bulla no es que solo uno anda los otros anda en la escuela es que ya se puede atrever haga uno usted una manta voy a traer para estancarlo y ahí está una al tomar hay plaga de mosca si se ve que normalmente no hay pero pero es raro probablemente saber con lo dulce si donde hay corrales cerca eso si es yuca es que la vamos a buscar un curioso este es dios duro vamos a ser buenos los buenos están aburridos del lote aquí vamos a probar el lote catrache miren que alta es esa moto asi la de su hermano esta? la de William no el hermano de la tef creo que tiene un igual tambien no le ha puesto defensa no le ha puesto defensa si van a hacer torquitas si allá dejé un poquito para hacer es que era un montón cuanto cuesta? no se que cuesta la crema una botella una botella dos y pico la botella miren el bicho vamos instalando la boleta la botella no la media cuesta dos y fich si cinco pesos si es que cuando los tamales ya están calientes verdad? se le echa se le echa crema encima y una pica de sal y queda riquísimo va a llevarse la Erika ah chicharrones solamente a la mañana va a llevarse la Erika si si chicharrones solamente a la mañana con azúcar con azúcar con azúcar con sal con queso es que el dinero van en azúcar miren esto es los tamales de elote esto es una tradición aquí en El Salvador más que todo en la época de cosecha del maíz entonces la gente aprovecha para hacer tamales de elote verdad? no solamente se hace tamales de elote hay algo que se llama este las famosas tortitas de elote ese si ya me olvido como se hace pero se hace con lo que sobra verdad? no con este mismo con este mismo que le agregan huevos margarina margarina lo hacen cuando cuelan el ator lo que con las tortitas con eso no queda dulce con las tortitas es mejor así queda más simple bajo la azúcar se los echa y se frilla con margarina no se hace azúcar este también se hace el ator delote famosísimo en El Salvador incluso hay una canción que se llama moviendo el ator delote de Yoselora las riguas van a saltar no? ajá las riguas no? con crema con leche con leche con leche con leche yo voy a hacer una vaya ya ve le 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 ve el asia